así que tú solito picolito vende el volante 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 hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy tenemos un invitado especial que es picolín hola estoy en el canal de picolincito porque me invitó a aprender con el bueno yo ya sé pero es ayudarle un poco raticales que vas a hacer hoy hoy voy a subirme una cosita mía que tiene un carito una bici que después vamos allá abajo las canchas no podemos estar en una bici en una casa así que ahorita hay que bañarnos para poder ya ir vale? hay que hacer una transición si! le vamos a lanzar hacia arriba vale? 1,2,3 pacheros ahora estamos bien pacheritos ahora aprender si! aprender a andar en? bici picolincito sus clases de bici hola chicos un día de clases ay! bueno pues para poder un chito una bici es como como se llama? día de clases bueno si no? lo vamos a hacer como un día de clases vamos! chicos pues ya vamos por mi bici si! oigan se cambiaron los cubrebocas este va con esa y ese va con este malísimo ah si es cierto! este va con este y este va con esta ya nos vamos a la bodega ya nos vamos a sacar ya que mi papá tiene que hacer cosas tiene que hacer cosas para sacar listo! sacó su bici anda anda un poco en bici anda un poco en bici anda un poco en bici pero ahí están los pedales mira aquí los pedales ves? eso te vamos a enseñar el día de hoy asi que vamos al lugar donde te vamos a enseñar bueno pues ahorita ya tu pelicito va a jugar y como es chiquito le tocó el ciclo pero va a manejar los pedales y ya con eso va a poder andar en bici asi que tu solito tu pelicito mira el volante mira el volante cole mira el volante venga 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 se cayo! como te ríes dije que aprenaron que paso piculincito? trae seguro tu coche? esta asegurado? no es que la bandita no se fue nada es que tienes que ir asegurado no te pusiste el cinturon de seguridad corre tu solito piculincito toda la cancha tuya rodeala vamos y vamala mira el volante mira el volante mira el volante hacia el otro lado 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 ya no te tires hacia el otro lado hacia el otro lado hacia el otro lado hacia el otro lado para el otro lado para el otro lado inity guaaaa guaaaa Imagínate si ya llevas tres caídas Lo que vas a hacer en una bici Te lo vas a pagar en el piso Por eso debes de aprender en este primero Con dos rueditas y después sin rueditas Vamos, súbete a la bici Muy fuerte, muy fuerte los pies Eso, picu Vamos, más duro Más fuerte, bien Como si se puede, Poli ¡Aquí al otro lado! ¡Aquí al otro lado! ¡Aquí al otro lado! ¡Aquí al otro lado! Mira, ya te echan polla Ya te echan, ya te echan ¿Cómo se llama? ¡Gracias, señores! ¡Gracias al otro lado! ¡Oh! ¡Aquí al otro lado! ¡Aquí al otro lado! ¡Aquí al otro lado! ¡Ah, man! ¡Púrte a la bici! ¡Púrte a la bici! ¡Púrte a la bici! ¡Voy a chupar! ¡Es que no te tires, picolincito! ¡No te tires! ¡Te voy a dar, papá! ¡No, ahí no! ¡Éselo! ¡Ay, qué buen de seguridad! ¡Qué buen! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Entra a la portería! ¡Entra a la portería! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Se pegó en la línea! ¡Me metí gol! ¡Casi! ¡Te pegó en el porter, pero... ¡Gol! ¡Felicidades! ¡Has hecho el pan! ¡Gol! ¡Gol! A ver, ahora ponlo derechito y rápido. ¡Papá! ¡Vale, pedaleale! ¡Vale, pedaleale! ¡Vale, pedaleale! ¡Porque yo llego! ¡Porque no, padre! ¡Porque yo llego! ¡Porque yo llego! ¡Ajá, espérate, espérate! ¡Ajá, patadito! 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 te dije que no lo hubiera podido te lo digo, padre derecho derechito, veas otra vez no ¿quieres poder, Piku, con los dos? yo te ayudo, yo te ayudo fuerte, fuerte, fuerte imposible te ayudo, a ver, saca el pico ay, 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 mi gorita no, 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 no y se me cayó eso, Piku bien, Piku creo que ya aprendiste sí fue muy buena la clase después de 20 caídas muy bien, Piku se me hacen unas 40 dale vuelta al volante eso para acá gíralo, gíralo ponlo derecho derecho para acá, Piku voy a empujar, vale nos abandonó en la clase de manejo ah, ya manejas al revés ¿ya eres un crack? sí, mira así sale ay, ay, ay ay, no ay, Tony mamá voy a irme mamá también anda de gastoso mamá chicos, pues ya voy a despedir el video y si quieren que Piku lincito esté en una bici de dos ruedas en 50.000 likes en 24 horas bueno, como les dijo Tony 50.000 likes en 24 horas sí y los instagram que solo es el mío porque solo que esta es el video el instagram de tu bici arroba bici instagram oye, Piku y los sí, suscríbanse y aquí va la campanita y los mejores comentarios los mejores comentarios chau chau